Alguno me ha preguntado a ver qué pasaba, pero vamos, que sepáis que cualquier duda o cualquier cuestión la voy contestando. Vamos a ver hoy, claro, vamos a hacerlo más deprisa, de lo usual. Vamos a ver lo que antes se llamaban trastornos afectivos, estaban las depresiones y los trastornos bipolares y en el actual manual, en el DSM-5, los trastornos bipolares han salido de la clasificación donde están los depresivos, ¿vale? Pero vamos a ver uno detrás de otro porque también en los trastornos bipolares hay elementos, hay a veces síntomas depresivos, entonces, pero tener claro eso, que ahora en el DSM-5 los bipolares han salido de la misma categoría, ¿vale? Bueno, lo primero pasa, con el término depresión pasa como con el, como con el, los, los, con los términos como estrés o así, todo el mundo a veces está depres, es que estoy depres, es que me ha dejado mi novio, es que te estoy depres. Bueno, a ver, entonces, tiene muchas acepciones, incluso en los términos más profesionales, por ejemplo, la depresión puede ser un síntoma, puede ser un síndrome o puede ser un trastorno, ¿vale? Bueno, la melancolía, veremos luego que sí que es un término que se ha utilizado también como sinónimo de depresión, aunque usualmente, y por la tradición francesa, digamos, de psiquiatología, sobre todo de la escuela francesa, pues se ha centrado más en la, en la, en el estado depresivo, pero con, con, con muchos síntomas vegetativos, es decir, con una gran apatía, con problemas de sueño, con una importante pérdida de peso, es decir, con ciertos elementos también de corte más neurovagal, ¿no?, también muchas veces y más de tipo fisiológico también. Luego, una depresión característica, o sea, perdón, una distinción de la que siempre se habla y que todavía mucha gente utiliza, la diferencia entre depresión endógena y reactiva o exógena, es decir, algo debido, pues a algo que te pasa, ¿no?, algún problema con los neurotransmisores o lo que sea, o reactiva a un estresor, a una pérdida, a algún problema exterior, etcétera, esa distinción que ha sido una clásica, digamos, que no hay apoyo empírico. Al final, todas las depresiones tienen componentes psicosociales, tienen componentes reactivos, tienen componentes puramente psicológicos y tienen componentes biológicos, o sea, que esa distinción ya no se utiliza. Y luego, como digo, o sea, la distinción está en los anteriores DSM, los trastornos bipolares estaban dentro de los trastornos depresivos, o sea, dentro del conjunto de los trastornos afectivos. Actualmente, eso ha salido, los trastornos bipolares han salido y eso también, digamos, que es un poco cuestionable porque, como os decía antes, y os remito a esa tabla, ¿no?, a la tabla 6.1, como os decía antes, hay muchos síntomas, por ejemplo, en los trastornos bipolares que en muchas ocasiones también incluyen elementos depresivos o, como veremos después, cuando hablemos de los tratamientos, también hay algunos tratamientos antidepresivos que fácilmente o con cierta frecuencia, bueno, vamos a dejarlo un poco más prudente, ¿no?, que con cierta frecuencia inducen síntomas de corte hipomaníaco, sobre todo al principio del tratamiento. O sea, que hay, en fin, ahora los han separado, tenemos que saberlo, eso es lo que hay, pero muchas veces creo que os he dicho, y si no os lo he dicho nunca os lo digo ahora, los manuales hay que aprendérselos porque es lo que hay que saberse en cada momento, ¿no?, y lo que nos van a preguntar en el examen, por supuesto, pero bueno, hay que sabérselos como profesional o futuros profesionales, pero hay que dudar, siempre hay que dudar, porque en ciencia lo que hoy es válido, mañana se descubre que no, entonces, bueno, esa distinción ahora muchos autores la cuestionan, pero es la que hay en estos momentos, ¿vale? Bueno, luego, dentro ya de los síndromes depresivos hay muchísima heterogeneidad también, ¿de acuerdo? Ahora, hay nueve criterios de los que exige el DSM que no están basados ni en criterios empíricos ni en estadísticos, por lo tanto, la combinatoria de los nueve criterios tomados con las distintas variaciones que se podrían hacer, nos darían esa burrada de tipos de posibles síntomas, lo cual es bastante absurdo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay muchísima heterogeneidad dentro de una persona que cumple criterios para una depresión y también incluso dentro de la misma persona hay muchísima heterogeneidad, es decir, que hay momentos en que la persona puede estar más irritable, hay momentos en que puede estar más abatida, ¿de acuerdo? Es decir, que incluso la expresión sintomática cambia incluso dentro de una misma persona a lo largo de la evolución de los síntomas, ¿vale? Entonces, estas clasificaciones categoriales como el DSM de que o cumples esto y entonces estás dentro o cumples la mitad y entonces estás fuera, pero también del todo tampoco estás, pero porque cumples la mitad, pero no te puedo meter dentro en la categoría porque no cumples todos los criterios, es realmente pobre, eso lo hemos visto a lo largo de todo el DSM y entonces, en realidad hay otra opción, digamos, hay otra orientación actual que es, lo vamos a ver enseguida, que es el concepto de red de síntomas y también apoyándose en los elementos del transdiagnóstico que explica mucho mejor cómo enlazan esos elementos propiamente psicológicos con los elementos reactivos, con elementos del entorno, etcétera, ¿vale? Bueno, luego la depresión es muy comorbil, o sea, por ejemplo, hay trastornos adaptativos de corte depresivo o ansiosos, con síntomas ansiosos y depresión. Depresión puede aparecer también muchas veces o síntomas depresivos con la anorexia, con el TOC, con el trastorno de ansiedad generalizada, con muchas fobias, con la agorafobia, con los cuadros psicóticos, con las esquizofrenias, es decir, que la depresión aparece también en muchos sitios. Fijaos que la depresión, os voy a decir una cosa que no sé si está en el libro, pero la depresión, como todas las emociones básicas, que está apoyada en la, o sea, la emoción básica que sería el substrato de la depresión, sería la tristeza, digamos, la tristeza es una emoción básica, ¿qué sentido evolutivo tiene la tristeza? Porque incluso grandes mamíferos, primates, etcétera, también expresan tristeza a su manera, ¿no? ¿Qué sentido evolutivo tiene la tristeza? ¿Qué sentido biológico, digamos, no? ¿Por qué todos podemos estar tristes en un determinado momento? Bueno, pues parece que la tristeza que se produce en situaciones de pérdida, en realidad, las conductas que se asocian de inhibición, de retraimiento, en el fondo parece que lo que tendría sería, por un lado, una función de búsqueda de protección por parte de los demás, es decir, en el momento que necesitamos sentirnos arropados, digamos, pues esa expresión de tristeza encuentra la empatía de los demás, etcétera, y por otro lado también la de recuperar fuerzas, es decir, ante una pérdida dolorosa, ante una situación depresógena, o sea, ese sentido, a grandes rasgos, digamos, sería el sentido que se le ha dado a la emoción subyacente a la depresión, que es la tristeza, ¿no? Así como hay TOC, por ejemplo, basados en otra emoción básica, como es el asco, o otros TOC, o muchos trastornos basados en otra emoción básica, que es el miedo, ¿eh? Creo que os he hablado ya mucho de la... de... os he hablado en otras ocasiones de la psicología evolucionista, ¿no? O sea, muchas veces la patología es el extremo, digamos, desadaptado, desajustado de algo que en términos moderados, en términos normales es muy adaptativo y que nos ha acompañado a lo largo de nuestra evolución como especie y que tiene sentido evolutivo, ¿no? Bueno, entonces digamos que la alternativa a estas limitaciones que tienen los sistemas categoriales, como el DSM, es actualmente lo que se llama la teoría de redes, que lo que hace es concebir, y lo remito a la página 203, por ejemplo, que es muy chulo el casito este que presentan aquí, a la figura esta, 6.1, que lo que hace es concebir lo que le pasa a esta persona, tanto desde el punto de vista cognitivo, emocional, como desde el punto de vista de la expresión conductual, de la problemática que presenta, en este caso relacionada con la depresión, pero se puede aplicar a otros tipos de patologías, esta metodología, digamos, de análisis, pues, y eso permite ver, digamos, de una manera muy visual, permite ver y representar también cómo los síntomas, tanto conductuales, como emocionales, como cognitivos, como factores externos, por ejemplo, que pueden actuar como desencadenantes, como en este caso que os ponen aquí, por ejemplo, un divorcio, la muerte, un atraco en la calle, en fin, a la gente en la vida nos van pasando cosas, ¿no? Y a lo mejor una no nos toca del todo, porque, claro, cuando se van sumando, o cuando una misma se repite, como por ejemplo en los casos de malos tratos o de acosos, etc., que es la misma sistemática, pero repetida muchas veces, un titrauma, bueno, pues, explica, representa visualmente cómo los distintos síntomas y los distintos eventos que están sucediendo en la vida de esa persona se relacionan unos con otros y qué posible causalidad pueden tener. Entonces, eso explica que, por ejemplo, en muchas personas vamos a encontrar síntomas, no solo de depresión, sino además de otras cosas, porque es tan comórbil la depresión con otros trastornos, por ejemplo, de ansiedad o del tipo que sea, ¿no?, como hemos mencionado. Entonces, esto se parece ya mucho al análisis funcional e individual que se utiliza, ¿no?, en psicología clínica, lo que pasa que en lugar de realizar un análisis en cuanto a un comportamiento concreto, único, en sus antecedentes, sus consecuentes, etc., lo que se hace es representar, analizar todo el conjunto de los síntomas y de los eventos que estarían incidiendo en la persona, ¿no? El caso este es muy interesante, bueno, es interesante y visualmente es muy sencillo. Si alguien tiene dudas a entenderlo, pues me lo pregunta. Pero, entonces, podemos encontrar que puede haber eventos que hayan desencadenado síntomas de corte depresivo, como por ejemplo el divorcio, la muerte de alguien y otros eventos que hayan facilitado el que aparezcan síntomas, por ejemplo, de corte ansioso, ¿no? Como por ejemplo, en el caso que os ponen aquí, pues un atraco en la calle, ¿no?, que luego se genera miedo, miedo a salir, a ver si van a atacar otra vez, o encima aún es peor, a un pollo ha sido peor, etc., etc. Entonces, hay algunos síntomas que son compartidos, generados, tanto por la sintomatología derivada de un tipo de evento como de otro. Es decir, que hay síntomas que son compartidos en la causalidad, digamos, del estado que presenta el paciente y, entonces, es lo que se llaman síntomas puente. Entonces, trabajar en esos síntomas puente desde el punto de vista terapéutico es mucho más, digamos, eficaz desde el punto de vista de la intervención que el síntoma por síntoma tratando de mejorar. O sea, centrarnos, digamos, en lo que está alimentando, en este caso, los dos bloques de síntomas que presenta el caso de este ejemplo, ¿no?, que son ansiedad y depresión, ¿vale? Entonces, bueno, ya respecto a los aspectos formales de los trastornos depresivos en el actual DSM, pues lo primero que os he dicho, que se han separado los bipolares de los trastornos afectivos que estaban antes, o sea, de los trastornos depresivos que estaban antes dentro de una misma categoría que se llamaba trastornos afectivos, han estado juntos muchas décadas y ahora en este DSM-5 son separados, ¿vale? Luego incluye algunos trastornos que no estaban incluidos antes, como el de desregulación disruptiva, que lo mencionaremos ahora, y el trastorno disfórico premenstrual. Luego la antigua distimia, que se llamaba distimia, un trastorno de corte depresivo de menor intensidad, que es lo que es en principio una depresión mayor, digamos, un episodio depresivo, pero en cambio de mucha más duración, pues ahora el trastorno depresivo persistente incluye tanto la antigua distimia, digamos, el trastorno distímico, como un trastorno depresivo, un trastorno de depresión mayor, pero crónico, es decir, que tiene una duración determinada, ¿no? Por encima creo que recordar de dos años, pero bueno, si no lo vemos ahora. Y luego se elimina el criterio de exclusión de duelo en la definición de estudio depresivo mayor anteriormente, en el caso de que el motivo de la depresión, el desencadenante, hubiera sido un duelo hasta que no pasaba determinado tiempo, excluía, digamos, el diagnóstico de depresión. Ahora, actualmente, ya no. Hay otros conceptos como el de depresión doble que no está en el DSM, es decir, no se corresponde con la clasificación diagnóstica, por lo tanto no lo vamos a diagnosticar, ¿vale? Os lo digo por la PEC, ¿vale? Depresión doble no está en los sistemas diagnósticos, pero siempre, a veces, en protocolos de investigación, ¿de acuerdo? Cuando existe un trastorno distímico y un trastorno de depresión mayor. Pero en los sistemas diagnósticos, en el sistema diagnóstico no está. Bueno, el espectro de síntomas afecta a la cognición, afecta a la emoción, afecta a la motivación, afecta a la fisiología, digamos, y a las relaciones en todos los órdenes. No voy a leer porque todos sabéis leer, todos sabemos leer. Entonces, no tengo interés. Por ejemplo, señalaros algunas cosas que pueden parecer un poco chocantes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al insomnio, la mayor parte de los pacientes con depresión tienen un tipo de insomnio generalmente del despertar precoz. Es decir, que no les cuesta dormirse, pero luego se despiertan a las cuatro de la mañana y ya no se pueden volver a dormir. Pero, en cambio, hay un subgrupo que lo que presentan es hipersomnia. Esto a veces se ha relacionado con la inflamación que muchas veces produce, se produce en ocasiones asociada al estrés o los niveles elevados de cortisol, etc. Y parece que ese exceso de dormir, esa hipersomnia, contribuiría, digamos, a mejorar el funcionamiento cerebral en ese plano. Pero, bueno, son hipótesis, ¿eh? Pero que sepáis que hay un conjunto de pacientes que en lugar de insomnio, que suele ser lo habitual, presentan hipersomnia. Bueno, en fin, la tristeza tal, ira tal. No es solo tristeza, también hay muchas veces ansiedad, como digo, y muchas veces hay ira, también. Ira y muchas veces sentimiento de culpa, también, ¿vale?, en la depresión. Os voy a contar una cosa así como de psicología parda, entre comillas, si me lo permitís. Generalmente, el paciente depresivo vive pensando en el pasado. El paciente con la ansiedad vive pensando en el miedo a lo que pasará, al futuro, ¿de acuerdo? Entonces, los pensamientos del paciente depresivo, generalmente, son referidos a qué hubiera pasado, esto pasó, esto ocurrió, yo tuve la culpa, o yo podría haberlo evitado. Y una característica que, además, empeora con mucho el pronóstico es la rumiación, ¿vale? El hecho de la rumiación depresiva es uno de los elementos que más agrava, digamos, y que más perpetúa el estado emocional. Porque, claro, todas esas rumiaciones lo que conllevan también, primero, es una dificultad, digamos, para parar ese pensamiento repetitivo, esas ideas negativas, y, claro, tienes a una persona que no para de decirse cosas negativas. Entonces, ¿qué pasa? Que el estado de ánimo todavía decae más. Entonces, la rumiación es uno de los elementos importantes. Luego, hay anedonia, hay falta de energía, hay mucha sensación de cansancio. Entonces, no hay ganas de hacer nada. No quieren salir, no se divierten con nada, no disfrutan con nada, no disfrutan con nada, ni de ver una película, ni de quedar con amigos, ni con comidas, ni con sexo, ni con nada, o sea, ni se ríen, lo que antes les hacía gracia ya no les hace. Entonces, se aíslan, con lo cual todavía pierden más refuerzos positivos, es decir, eventos que podrían generar emociones positivas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí yo, como siempre, ya sabéis, os pego el trozo del DSM que corresponde a la clasificación y a los criterios para que lo tengáis. Entonces, veis que dentro de los trastornos depresivos, está el trastorno de la desregulación disruptiva, el trastorno de depresión mayor, que puede ser episodio único con distintas especificaciones en cuanto a la gravedad, ahora lo vemos, o puede ser episodio recurrente, es decir, que ya ha habido alguna vez y persiste. Luego está aquí la antigua distimia, lo que se llama trastorno depresivo persistente, que también con distintas especificaciones, ¿vale? Y perdón, paso la página. Y luego los nuevos estos que hemos dicho, ¿no? El trastorno disfórico premenstrual, bueno, y el trastorno de desregulación que aparece aquí el primero que ya hemos mencionado, ¿no? Y luego ya, pues, debido a afección médica, o sea, por ejemplo, el hipotiroidismo, muchas veces esa baja energía genera también un bajo estado de ánimo, ¿no? Que puede asemejarse, digamos, a una depresión o a otras enfermedades. Bueno, entonces, vamos a, en el trastorno de depresión mayor, hay que cumplir cinco más de los nueve siguientes, ¿vale? Aquí están cinco, los otros cuatro en la siguiente página, durante al menos dos semanas, esto de acordaros de los criterios subrayados luego en naranja, ¿vale? Dos semanas y un cambio en el funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es el estado de ánimo deprimido o la anedonia, ¿de acuerdo? Es decir, la pérdida de interés o de placer. Bueno, entonces, uno de estos, o sea, cinco de estos nueve, estado de ánimo deprimido, anedonia, pérdida de peso, sin hacer dieta, etcétera, insomnio o hipersomnia, como mencionábamos, agitación o retraso motor casi todos los días y luego los otros cuatro que nos faltan, ¿no? Fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, que puede a veces ser delirante, disminución de la capacidad para pensar y concentrarse, mirad, a veces estas dificultades atencionales de esta dificultad de concentración, claro, también da lugar a fases, da lugar a síntomas, a fallos de memoria, claro, si no estás atendiendo algo difícilmente luego te vas a acordar, ¿no? hasta el extremo, o sea, nadie se puede imaginar de no haber pasado por una depresión la afectación cognitiva que supone en tareas puramente cognitivas, ya no digo bienestar emocional, parece una cosa obvia, en el plano cognitivo hay una afectación enorme también, sobre todo de tipo atencional que luego se traduce como consecuencia en problemas también de memoria, ¿no? Y hasta el punto de que hay un cuadro que se llama pseudodemencia porque se asemeja al paciente en su rendimiento a una demencia y en cambio es una depresión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las diferencias fundamentales? Bueno, pues sobre todo el bajísimo ánimo depresivo aunque también hay pacientes con demencia y a la vez depresión, pero sobre todo en la respuesta al tratamiento, o sea, porque la persona con demencia no mejora con antidepresivos pero en cambio una persona con pseudodemencia en cuanto el estado de ánimo mejora, recupera perfectamente sus competencias cognitivas previas, ¿de acuerdo? Bueno, y luego pensamientos de muerte recurrentes, no el miedo a morir sino el ojalá estuviera muerto, el deseos de muerte o fantasear con ideas de suicidio incluso planificar las ideas de planificar cómo y bueno, intentarlo, ¿no? No sé si sabéis pero el suicidio en estos momentos es la principal causa de muerte no natural en España. El suicidio ha subido muchísimo, es un problema enorme que no se hace público porque no sé a quién no le importa o no le interesa o le da miedo las consecuencias sociales que eso se derivaría pero es el principal y en gente joven es la principal causa de muerte violenta, ¿de acuerdo? Las tasas han subido sobre todo además después ya eran muy altas pero después de lo del COVID ha sido está siendo tremendo, tremendo. Bueno, en fin, entonces esto pues todo esto ocasiona no solo sufrimiento que causa mucho sufrimiento personal y también en el entorno que eran las personas que quieren a esa persona sino también en lo social en lo laboral y otras áreas importantes de funcionamiento. Bueno, luego ya os vienen las especificaciones que ya las leeréis, ¿vale? Y nos explica mejor por otro tipo de trastornos esquizoafectivos, esquizofreniformes, delirantes, etcétera. Y esto es importante, nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco porque en cuanto lo haya estaremos en un trastorno bipolar. ¿De acuerdo? Si solo ha habido depresiones a lo largo de la vida pues será alguno de los trastornos depresivos. Pero aunque haya habido 55 depresiones y un único episodio hipomaníaco entonces el diagnóstico siempre será de trastorno bipolar. ¿Vale? Eso subrayaroslo también y que os quede claro. Bueno, luego las especificaciones pues ya las miraréis porque si no no podemos entrar en esto. Bueno, las mujeres tienen prácticamente el doble de riesgo pero contrariamente a lo que mucha gente piensa que son edades avanzadas y tal es alrededor de la treintena. Seguramente las hipótesis que surgen son por un lado pues razones hormonales como siempre pero luego también de sobrecarga de tareas en esa edad que es una edad pues de desempeño profesional de múltiples roles o sea en plan multitarea la crianza el trabajo entonces digamos un poco esa es otra de las razones de corte más sociológico ¿no? Que es aparte de los factores biológicos y otras condiciones como vivir solo tener pocos ingresos pues también afecta ¿vale? Bueno el curso es variable generalmente hay una recuperación en los dos años aunque un 50% presenta retaídas o sea la depresión es un cuanto además cuanto más tarde empiece peor pronóstico muchas veces se ha asociado en muchos trabajos se ha asociado una edad tardía de aparición como anticipo de una futura demencia aunque no es así el 100% de las cosas pero ha habido trabajos muchos trabajos con cierta asociación luego lo que es importante es esto el efecto Kindle que es la sensibilización es decir que una vez que uno se ha deprimido o ha sufrido una depresión por los motivos que sea digamos como que se hace más hipersensible a cualquier otra cosa que le pase y con mayor probabilidad podrá desarrollar una otra futura depresión ¿de acuerdo? entonces bueno sobre todo el riesgo el riesgo de consumos el riesgo suicida son importantísimos aunque incluso es mayor en el caso de los trastornos bipolares la comorbilidad es muy alta ¿de acuerdo? hay que diferenciar el estado de ánimo deprimido que todos podemos tener en un momento dado con un trastorno de depresión ¿vale? con un trastorno de depresión mayor y en el caso del alcohol la comorbilidad de la depresión con el alcoholismo es enorme inmensísima lo que no está claro es que empezó antes ¿vale? entonces en muchas ocasiones ha sido el alcohol el que ha terminado provocando la depresión aunque también es verdad que mucha gente bebe para olvidar digamos ¿no? entre comillas pero la comorbilidad es enorme y la causalidad o el inicio digamos pues no siempre está claro bueno luego aquí pues os señalan digamos algunas distinciones entre el duelo y la depresión que ya os las miraréis bueno el trastorno depresivo persistente lo que toda la vida se ha llamado distinia pues ya veis que aquí en el trastorno depresivo persistente se agrupan en el trastorno de depresión mayor crónico y el trastorno distínico del DSM4 ¿vale? entonces los síntomas los criterios son estado de ánimo deprimido durante la mayor parte de los días durante un mínimo de dos años esta es la una de las diferencias fundamentales y luego presencia durante la depresión de dos o más de los siguientes síntomas antes os acordáis que eran cinco o más de los nueve anteriores ¿vale? entonces veis que digamos aquí los síntomas son como un poco menos hay menos rumiación menos no hay pérdida de peso no son los síntomas aunque hay poco apetito puede haber poco apetito también es decir que digamos que la gravedad de los síntomas es menor pueden coexistir la distinia es decir este conjunto de síntomas durante dos años y a lo largo de esos dos años en un momento dado presentar también un trastorno de depresión mayor es decir un agravamiento durante dos semanas como mínimo de los criterios que hemos visto antes ¿no? de cinco de aquellos de esos nueve algunos son compartidos con estos pero otros son más ¿no? más síntomas y de mayor digamos intensidad entonces pueden coexistir perfectamente si en ese momento lo ves tendríamos un trastorno distínico y un trastorno de depresión ¿vale? bueno durante dos años en la distinia no ha estado nunca libre de síntomas ¿vale? nunca ha habido y lo mismo nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaniaco porque entonces estaríamos en un trastorno bipolar no en un trastorno de depresión bueno no se explica mejor por otros factores etcétera es lo de siempre bueno el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo la desregulación emocional es una las dificultades del control emocional es uno de los síntomas transdiagnósticos digamos más recurrentes también en la psicopatología entonces en este caso se describen como accesos ataques ¿no? de cólera de ira graves recurrentes que se manifiestan verbalmente o a través del comportamiento pues lanzar cosas yo conocí una señora que se enfadó con la pareja y le lanzó el ordenador por la ventana que menos mal que no le di a nadie pues ya la vea bien igual tenemos ahí un incidente involuntario tenemos una desgracia o sea o sea con una intensidad desproporcionadísima respecto a a lo que lo que ha provocado el enfado porque entonces no nos enfadamos todos pero ahí sale y esto completamente entonces los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo son muy frecuentes tres o más veces por semana y entre medias entre estos ataques el estado de ánimo tampoco es de bondad absoluta o sea más bien es irascible irolitable la mayor parte del día y los que conviven con o ven a esa persona los coinciden lo aprecio pueden apreciar todo esto ha durado por lo menos dos meses o más y se ocurren en dos o tres por lo menos en dos de tres contextos pero claro si esto solo pasa en casa pero en el trabajo es un bendito con los amigos es un bendito en la calle es un bendito bueno entonces igual estamos hablando de otra cosa ¿de acuerdo? es decir que alguien que se sabe controlar en todas partes su mal humor ¿no? en un momento dado excepto en casa entonces estaríamos hablando de otra cosa ¿vale? en cambio alguien que se descontrola así emocionalmente ¿no? y conductualmente en casa pero también por ejemplo en el trabajo donde el coste puede ser inmediato ¿no? que te despida ni a correr y en cambio ahí se sabe controlar pues no es lo mismo ¿de acuerdo? entonces es importante eso en dos de tres contextos o a veces ocurre únicamente en alguno de los contextos ¿vale? a veces hay elementos del contexto que también lo desatan pero entonces no estaría desatan una reacción emocional que reúna los anteriores criterios pero si en el resto de los contextos eso no será entonces no podríamos hacer este diagnóstico o sea que los factores contextuales también son importantes ¿vale? y no se puede hacer en edades muy tempranas o después de los 18 años o sea esto aparecería más asociado digamos en el periodo de la infancia y la adolescencia bueno el resto de los criterios pues lo miráis y ya el trastorno disfórico premenstrual bueno pues tenéis aquí la definición dice al menos cinco síntomas antes de estar presentes en la última semana antes del inicio de la menstruación y mejor unos días después entonces bueno pues del listado que tenéis aquí que tenemos desde trastornos de tipo emocional digamos de insomnio o hipersomnia de dificultad subjetiva de concentración irritabilidad estado de ánimo más deprimido etcétera etcétera bueno y luego también incluye síntomas de tipo físico que tienen que ver con las variaciones hormonales ¿no? como por ejemplo la tuberfacción mamaria o el aumento de peso por ejemplo porque hay un incremento en la retención de líquidos que inmediatamente en cuanto empieza la menstruación se elimina por razones hormonales también bueno todo esto tiene que tener efectos ¿no? en las interferencias sociales laborales o educativas bueno luego trastornos depresivos debido a otras afecciones médicas como por ejemplo pues como os he dicho antes ¿no? hipotiroidismo a veces en problemas de glucosa a veces en 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 algunos tipos de enfermedades metabólicas también aparecen en fin eso ya ¿vale? entonces etiología bueno lo que sí sabemos es que fármacos funcionan bien ¿vale? o funcionan relativamente bien o bastante bien de lo que conocemos lo que no quiere decir que sean esos neurotransmisores exactamente la causa del trastorno ¿vale? por ejemplo sabemos que que hay una reducción en los niveles de sedotonina noradrenalina y en parte de la dopamina es decir de las monoaminas pero estos desequilibrios de las monoaminas podrían deberse tanto a factores genéticos por ejemplo como a factores ambientales a niveles prolongados de estrés entonces no siempre el trata o sea no siempre que el tratamiento funcione quiere decir que la causa fuera esa por ejemplo o sea os pongo un ejemplo para que lo veáis más claro por ejemplo los antidepresivos serotoninálgicos muchas veces también se utilizan en el tratamiento de la de la enuresis que quiere decir que las personas que tienen enuresis yo he tenido pacientes adultas con enuresis estén deprimidas no lo que pasa es que la serotonina una de las funciones que tiene es que actúa como moduladora como moduladora de la actividad colinérgica y como la inervación neuromuscular y por lo tanto lo que inerva la musculatura del esfínter es colinérgica al aumentar los niveles de sedotonina con el antidepresivo hace que esa actividad moduladora inhibitoria de la fetilcolinasia mayor y entonces el músculo de la vejiga esté menos menos del esfínter esté menos espástico por lo tanto haya menos episodios de enuresis no quiere decir que tenga una depresión es decir que no siempre el cómo funciona una cosa es la causa ¿vale? de por qué estaba pasando eso en fin luego desde el punto de vista de los modelos psicológicos es muy importante son muy importantes todas las teorías digamos que hablan de una vulnerabilidad previa de tipo psicológico basado por ejemplo muchas veces en disfunciones en creencias disfuncionales en pensamiento dicotómico blanco-negro creencias irracionales etcétera como por ejemplo las teorías de la teoría de depresión de Beck ¿no? el estilo el estilo atribucional negativo de Abraham son donde todo lo negativo con atribuciones negativas estables y globales para todos los sucesos negativos soy una birria no valgo para nada esto me ha pasado porque no tengo valor porque soy un torpe nunca se ve nada en la vida o sea en fin atribuciones internas globales y estables ¿no? todo malo la culpa la tengo yo per sécula o la teoría cognitivo conductual de de Levinson donde a los déficits digamos cognitivos previos también hay que añadirles dificultades de habilidades sociales y de autocontrol y de capacidad de solución de problemas con lo cual también son personas que muchas veces pues según este modelo pues también el tema de las relaciones sociales estaría abundando digamos en el estado de ánimo importantísimo esto que está aquí subraya de que os lo he mencionado antes porque cualquier clínico esto lo tiene claro sabéis la rumiación la rumiación empeora con mucho el estado de ánimo porque estás todo el rato raca 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 esto es horrible soy un torpe esto no sé qué ojalá estuviera muerto patatín patatín patatón entonces reduce muchísimo el poder afrontar las cosas de otra manera y el encontrar soluciones entonces es importantísimo tratar de atajar la rumiación como síntoma ¿vale? bueno luego hay modelos pues que tratan de integrar es muy importante también el modelo este del doble impacto el modelo de diatesis ¿no? es decir donde podría haber una vulnerabilidad biológica en las personas de hecho tenía antecedentes familiares de depresión pues parece que incrementa ¿no? incrementa la probabilidad de que uno mismo la desarrolle pero luego esa vulnerabilidad tiene que ser digamos activada entre comillas o es activada por factores estresantes ambientales por sucesos cosas que pasan en la vida y que desencadenaría esto ¿no? el modelo cognitivo conductual pues entrelaza digamos estos factores de estrés con problemas de habilidades de autocontrol y dificultad de solución de problemas y por lo tanto pérdida de reforzadores es decir si yo me quedo solo en casa rumiando y dándole vueltas pues ni veo a los amigos ni hago actividades que me gustan ¿sabéis? lo habéis estudiado y si no lo habéis estudiado lo estudiaréis en tercero en psicología de la personalidad que las emociones negativas pesan tres veces más que las positivas es decir que tenemos que tratar por cada cosa negativa por cada vez que nos sintamos mal al día emocionalmente tenemos que procurar conseguir hacer cosas o experimentar situaciones etcétera o pensamientos o lo que sea darte un baño con el fuma lo que queráis o sea algo que te genere emociones positivas en tres veces más es decir que al final si nos privamos de todas las fuentes de refuerzo pues lo que prima es la emoción negativa ¿no? Bueno este los tratamientos digamos de tipo cognitivo conductual pues parece que son los más eficaces para prevenir las recaídas porque uno trata de organizar planes también digamos para procurarse reforzadores y en la parte cognitiva de los tratamientos se trata de cambiar digamos la manera de analizar las cosas esos pensamientos catastrofistas ese pensamiento dicotómico ese estilo atribucional tan negativo ¿no? que es lo que mantiene digamos la rumiación y esa expectativa negativa de todo bueno bueno las teorías más útiles es que la mayoría digamos están de acuerdo al final y en la mayoría de las intervenciones lo que se utilizan son elementos de distintas es decir una perspectiva multivariante multifactorial ¿vale? el modelo de diatesis estrés es decir de primero un primer impacto biológico y luego un segundo impacto ambiental estresante estrés psicosocial es el más es uno de los que más se utiliza y también ha sido muy productivo digamos ¿no? desde el punto de vista del estudio de la depresión las variables cognitivas son muy relevantes el estilo atribucional el pensamiento catastrofista el pensamiento polarizado etcétera las cogniciones negativas como precursoras del estado de ánimo sobre todo la reuniación entonces es un elemento en el que hay que trabajar para eliminarlo y las habilidades interpersonales y de solución de problemas muchas veces la gente se aísla entonces pierde digamos capacidad para relacionarse con los demás o su trato es muy aversivo a veces para los otros porque cuando tú te relacionas con personas depresivas pues al principio todos somos muy empáticos pero claro si no paras de quedar con una amiga que no para de quejarse no para de llorar no para de pues llega un momento que la gente se va apartando también entonces hay que trabajar las habilidades interpersonales para que eso no ocurra y darle más estrategias para relacionarse con los demás y luego el fenómeno de la sensibilización que hemos dicho antes que según este autor por ejemplo se produce sobre todo porque la repetición de esquemas cognitivos negativos lo que va haciendo es una mayor facilidad para experimentar depresión bueno los elementos transdiagnósticos la depresión como hemos visto antes comparte muchos algunos de los síntomas con otros trastornos pero también comparte procesos básicos digamos atencionales de memoria de razonamiento etcétera con otras patologías o sea con otros con otras problemáticas o sea por ejemplo los procesos de memoria recuerdo selectivo de información negativa o recurrente bueno también en muchas fobias ocurre eso ¿de acuerdo? no es algo específico de la depresión procesos conductuales evitación inactividad retraimiento eso se da en la depresión obviamente pero también se da por ejemplo en la agorafobia ¿no? la gente se retrae o en las fobias sociales ¿no? es decir que tampoco es específico ¿qué es lo específico lo que aparece en 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 la depresión? pues por un lado lo que se llama conciencia metacognitiva reducida es decir que no tiene tanta capacidad para darse cuenta de que sus pensamientos sus eventos mentales sus pensamientos son solo pensamientos no son realidades ¿de acuerdo? o sea hay como una pérdida digamos de capacidad de hay una reducción de darse cuenta de que los pensamientos son solo pensamientos no son realidades ¿de acuerdo? y luego también hay un algo específico en la atención que es un sesgo de autoprotección reducido es decir que de la información positiva es decir que no perciben la información positiva sobre sí mismos ¿de acuerdo? eso es más específico de la depresión pero el resto de los procesos son elementos transdiagnósticos que pueden ser compartidos con otros con otras patologías ¿vale? bueno la evaluación pues se recomienda que en principio para como las distorsiones cognitivas los razonamientos etcétera son muy variados hay algunas entrevistas más estructuradas que se utilizan como patrón oro es decir lo que se llama bueno el patrón oro ¿vale? bueno pero son muy útiles también hacerlas más abiertas es decir cuando no tengáis práctica todavía hasta que tengáis más práctica clínica es muy recomendable utilizar un guión digamos con una entrevista semiestructurada ¿vale? para que no nos dejemos nada de rastrear pero luego salirnos del carril o sea si el paciente da una respuesta a una de las preguntas que hacemos tratar de abundar un poco más de una manera más abierta ¿no? para obtener más información es decir que las entrevistas no muy estructuradas también dan mucha información lo que pasa que a la hora de realizar estudios etcétera pues lo que se utilizan son más más estandarizadas precisamente para poder comparar unas entrevistas con otras o etcétera luego hay muchísimos cuestionarios etcétera perdón sobre depresión de los más conocidos y utilizados autoaplicados está el de Beck el cuestionario de depresión de Beck y de las escalas de apreciación es decir las que implementa el clínico pero en base a los síntomas relatados y preguntados sobre el paciente está la escala de evaluación de depresión de Hamilton que es una escala de apreciación por eso pone heteroaplicado ahí es el clínico el que valora la presencia o ausencia o en el caso de presencia la intensidad de los síntomas depresivos que aparecen en la escala luego siempre 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 en la depresión y en otras patologías por la depresión especialmente hay que valorar el riesgo suicida hay una escala muy buena muy buena que es la que es la de desesperanza de Beck y la de Pluchik también es muy conocida pero siempre hay que valorar también los factores de riesgo y de protección de la misma porque además el riesgo es dinámico pero en la evaluación de este riesgo pasa como en la evaluación del riesgo de violencia de género por ejemplo que el riesgo es dinámico hay factores que precipitan el riesgo hay factores que hoy no estaban entonces el riesgo era abajo y mañana aparecen ocurre algo y aumenta el riesgo dispara el riesgo pero también hay factores de protección factores de contención factores que anclan a la persona al mundo digamos que pueden suponer una fuente de motivación plus para permanecer en este mundo para inhibir la tendencia suicida uno de los factores de riesgo importantísimos en el suicidio es la impulsividad una persona muy deprimida y muy impulsiva tiene un riesgo plus digamos de terminar haciéndolo aunque a lo mejor la mitad también se arrepentiría pero ya no tiene vuelta bueno básicamente esto sería entonces vamos a ver alguna pregunta gracias